Por un lado, está escrito en Mazal de Israel, no hay suerte para el pueblo de Israel, no quiere decir que no hay suerte, o sea, en Israel no está, no es algo que estamos en las reglas normales de la naturaleza, el libro de nosotros puede cambiar cualquier cosa, y no les aprende eso, la Aqmaa trae, voy a te dar dos ejemplos de lo que trae la Aqmaa, el primer ejemplo que tenemos es del Jumash mismo desde la Aqmaa, es de Abraham Afinu, Abraham Afinu, está escrito que fue a un astrólogo, fue un astrólogo y el astrólogo dijo que Abraham Afinu no va a tener hijos, no va a tener, va a estar casado, pero sin hijos, y ahí viene Dios, alguna hora y promete a Abraham, de tus aéas, un gran pueblo y todos, es de tener hijos, Abraham mismo imaginó, puede ser que con Zabá lo tengo, pero con Agar lo tengo, y Dios dijo, no, no hay que tener que Zabá, la Torah, la Torah tiene un Zabá, que Dios dijo a Abraham, mire a las estrellas, y ta 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 ta, pero hay algo muy curioso, y eso es exactamente cuando Dios hace la promesa que va a tener hijos, pero el verbo abet, que es mirar, es curioso, abet normalmente es de arriba a abajo, como una persona puede mirar estrellas, de arriba hacia abajo, tiene que ser el contrario, ah, de acá viene el Midrash, y explica que Dios sacó a Abraham de este mundo, y le puso arriba de las estrellas, y dijo, Abraham, Nahón, que el astrólogo vive en las estrellas, que según tu suerte, no vas a tener hijos, pero vos estás así, arriba de eso, y ahí, la conclusión que también se trae, que está escrito que Abraham no iba a tener hijos, pero Abraham, con Hei, ya fue el campeón de nombre, era con, sin Hei, Abraham, y se quedó Abraham, la misma cosa con Sarai, Sarai no va a tener hijos, pero Sarai va a tener hijos, y esa es la conclusión, por favor, no hay hijos, pero esa es la primera fuente que está escrito, que a mí se está arriba del mazal, y la verdad es que ya quiero decir algo a ustedes, es curioso, que cuando se dice que hay mazal de Israel, presten atención, cuando se dice que no hay mazal, es decir que a mí se está arriba del mazal, por un ejercicio fácil de lógica, significa que hay mazal, es lo que a mí se va a tener, ¿cuál es lo que a mí se va a tener? puede cambiar, pero eso quiere decir que a mí se va a tener, es lo que podemos cambiar, y eso es la otra humana que está en el Shabbat, la humana trae algo que yo ya traje para ustedes, que está escrito, hay una cosa que no expliqué que queda más fácil, ¿qué es mazal? mazal son influencias que una persona tiene en este mundo, son influencias externas que pueden, eso es el tema, no determinar, pero se dice en español encaminar, o sea ponerle un camino, eso es mazal, eso es mazal, o signo de la humana, no, exactamente eso, y el ejemplo del akmara, el bemen, el akmara que se llama Shabbat, eso me sirve muy bien, me sirve siempre que trae que, una persona que nació sobre el mazal de Mahadim, que es Marte, va a ser un deramador de sangre, punto, o sea, es una persona que con sangre no tiene problemas, pero eso no tiene que decir nada, solamente quiere decir que nació sobre una suerte, sobre un mazal que, él no tiene problemas con sangre, el bemen, vamos a decir justo por eso, pero esta matra puede ser Haske Shalom un asesino, flamendista, no, más por lo peor, hasta lo mejor, flamendista, asesino, he, así por, muy bien, nunca fue, va a ser, 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 puede ser Shohet, que Shohet es medio, medio camino, porque medio, Dios, porque no hay mitzvá de comer carne, mitzvá mamás no hay, pero lo que sí puede ser muy buena, mujer, que hace brit milah, eso es mitzvá, y tiene sangre, en nuestros tiempos se puede decir un buen médico, buen médico, no azoguero, no carnicero, ahora en serio, buen médico, que o sea, que él no tiene problema, en otras palabras, exactamente eso es el mismo tema que hablamos de Arama Dino, nace, se nace sobre una suerte, sobre un mazal, eso es el mazal, pero se puede hacer alguna cosa con eso, y eso es algo muy curioso, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿verdad?, hay una influencia, hay alguna cosa que cada uno de los otros tiene, y esto no está hablando porque naciste en Guatemala, no, está hablando porque naciste en el día que naciste, ve nadie que naciste sobre la influencia que naciste, y eso se puede cambiar, pero ¿cómo se cambia?, eso es el curioso, se cambia, obvio que a través de nuestros actos, pero ¿cuál va la oficina?, está escrito, el Lambam, escribe, cuanto más una persona tiene confianza en Dios, más Dios le trata de forma especial, y sabe del mazal normal, eso es el mayor nivel que decimos de Ashgazapratit, divina providencia, o sea, cuando vos no estás hablando sobre leyes naturales, naturalmente iba a pasar así, ah, la persona que dijo, no hay naturaleza, hay Dios, la naturaleza que nace es Dios, entonces, esta persona tiene un tratamiento especial, entonces no está sobre las leyes normales de la naturaleza, lo que pasó con Abraham, puede ser que si un médico, no solamente un astrólogo, iba a hacer una consulta con Abraham, no iba a tener Dios, y acá eso es la fuerza, yo voy a dar un ejemplo, que no es la misma cosa, porque no es un azal, pero sí que se puede cambiar un acto, voy a contar una historia impresionante, impresionante, yo, pasé un año y medio cuando estudié en Yeshiva, un año y medio yo estudié en el lado negro de la fuerza, ¿conoce el Tartuete? Sí. Un año y medio estudié en una Yeshiva negra, cuando estudié en una Yeshiva negra, había un un Rav, que era el Rav de Mishrur, que es un Tartuete, es un Tartuete, un Jajam grande, un Mamash, un Tartuete, una persona muy muy especial, muy especial mismo, y él tiene una historia muy especial, porque, como todo buen hombre, bien religioso, casó, y tuvo el sueño un hijo, luego después de eso que tuvo su primer hijo, pasó poquísimo tiempo, poquísimo tiempo, su esposa estaba en un bus, veniendo de no sé en dónde hasta Yerushalay, y ahí entró un terrorista, armado, y una de las cosas que el terrorista hizo fue a tirar dentro del ônibus, dentro del bus, y acertó a la mujer de él, ¿en dónde? En la pared. Baruj Hashem, le llevaron al hospital y le salvaron, pero con una noticia, nunca más vas a tener hijos, hijos no tienen más, no aceptaron, no aceptaron, fueran a otros médicos, o sea, desde que se, pero, Baruj Hashem, bendicieron antes a la palabra de Dios que estaba viva y Baruj Hashem, pero no aceptaron el destino de fueran médicos, pasaron un buen tiempo haciendo eso, los mayores especialistas, todos decían, imposible, ahora estamos hablando de acá de Israel, con una refuerza buena y con gente que le ayudó a llegar a gente que sabe mucho sobre ti, dije, disculpenme, imposible, no hay. Pasó una vez una cosa increíble, el Shabbat, hace, faltan diez minutos para empezar el Shabbat, levanta un patín en la puerta, toc 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 toc, está un Hasid, un Hosin, él va a la puerta, él abre, él abre la puerta, diez minutos antes de Shabbat, acá hay un Shabbat. Dijo el Hasid, disculpenme, no tengo en dónde estar Shabbat con mi familia, no vamos a llegar al tiempo. ¿Puedo pasar Shabbat Shabbat en tu casa? Yo, la esposa y no sé cuántos hijos, así, puf, diez minutos antes de Shabbat, desesperados, así, no iba a tener el Shabbat fácil, entonces lo que hacía, es hablar con una familia y hijos, ahora está algo técnico, imagínense cuánto una mujer del Rav cocinó, para dos y medio, cuánto cocinó, cuántos chnitzelín, cuántos pollos, cuál es la respuesta del Rav, no tener Hasid, dijo, ¡cuatro! Y le puso dentro de la casa, puso él, la esposa, la familia y todo, y pasaron un súper Shabbat, hicieron, se alegraron comida, lo que había, sacó cosas, y fue un pequeño, fue una buena familia judía, todo salía en tener, fue de última hora, todo lo que tenía posible en la mesa, y Baruch, allá pasaron un Shabbat, y dijeron, ¿verdad de qué? Fue una pita crece, te hablaron de veintorah, cosas de Hasidim, cosas de Vitaim, mamá es interesante, todo el Shabbat, termina el Shabbat del Hasid, dijo, dice, ¿le habéis faltar al lado? Dijo, ¿cómo te puede ayudar? Me salvaste, me salvaste mamá, dijo, yo quiero una cosa de vos, que me hace, me haga entrar en el turrete, el Hasid es el rep, el Hasid Tzanz, el rep de Tzanz, en esta época, no que hoy no es, pero el rep de Kierpa, en el pasado era un rep muy grande, pero muy grande, y él dijo, por favor, yo quiero entrar y hablar con el rep, y le contó la pregunta en la historia, no puedo tener hijos, entonces, iba a mi contacto, Kitzul, y dijo, eso te amo, y finalmente el Hasidim arregló con los secretarios, para tratar de que este va a entrar, el rep contó la historia, lo que pasó en el Shalai, este me recibió y todo, el rep dijo, te recibo, y el Benetit fue a recibir, recibió, el rep lo recibió, dijo, por el mérito de lo que hiciste, Shabbat, diez minutos antes de estar recibido en la familia, vas a tener hijos, y le abrió, el Benetit se abrió, y tuvo más algunos, y todos los médicos dicen, algunos médicos, ahora dicen, no hay, no hay, se cambió, hay que ver, un minutito, un minutito, para que sea bueno, hay suerte, es Mazato, me queda decir dos cosas, hay Mazato, decimos que se puede cambiar, pero está entendiendo que hay una influencia, vamos a hablar, hay una influencia, tanto hay, que cuando entra Jode Shadar, aquí está escrito, que el Mazato de Amn Israel, está muy grande, por eso se tiene que hacer un juez, o contra un goy, de estar, de problema en la justicia, hay en el Mazato de Amn Israel, es un mes que, a mí sí, no tiene mucha fuerza, o sea, la, la, hay cosas espirituales que hacen que tenemos más Mazato, en el Mazato de Amn Israel es el contrario, el Mazato de Amn Israel está abajo, entonces tendríamos que hacer cosas peligrosas, hay influencia, la influencia hay, pero los actos pueden cambiar todo, la idea de decir Mazato, Mazato, es exactamente saber que por un lado hay una influencia, pero él puede ser bueno, puede entender a través de una Prajá, la idea de Mazato es como una Prajá, que quiero que te pase algo muy bueno, que el Mazato que tengas sea bueno, fuerte, que vas mucho más arriba del que el Mazato normal, que tu Mazato sea Toph, ¿entendiste? O sea, la idea de decir Mazato, sí es algo muy bueno, y tienes que meter en la zona en Mazato, a Amn Israel está arriba, y eso es lo que queremos que sea, de cualquier forma que sea alguien, ok, sí. Y el Mazato de Amn Israel es el Mazato de Amn Israel, es lo que está claro, que el Mazato de Amn Israel está abajo. ¿Está abajo y está en un nivel de los goyim, el mismo, o no está abajo? ¿Por qué el de los goyim no es caro? ¿Entonces aquí no existe un Mazato de goyim, por ejemplo? No, pero aquí existe, si vos no estás en un nivel de goyim, depende de cuándo. El Mazato de Amn Israel es que hay veces que un Rasha, hay veces que la hora es favorável a la Rasha, Dios quiere dar todo a la Rasha. La hora es de Mazato de la Rasha. ¿Hay algún fumar acá? ¿Hay algún fumar con bala? No, no tiene, mejor. Voy a mostrarles algo que tiene que ver con esto. Queremos algo impresionante. No hay. ¿Nos tienen ahí? ¿Balaturi? ¿No? ¿Ustedes no están impresionando como yo? No, verdad, usted no va a ir, porque es un comentarista. ¿Balaturi? Todos. ¿Más preguntas? Sí. Sí. Una persona puede ser un buen judío y tener momentos donde dudan en la llena. ¿Buenas preguntas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buenas preguntas. ¿Una persona puede ser un buen judío y a veces tener dudas, dúbidas sobre Dios? Guau, me sucede. Qué feo. No. 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 No sé, compras, no te encuentras con... Debo tener... Ok. A poder jugar. Gente, la respuesta es lo siguiente. Obvio que sí. Obvio que sí. ¿Por qué obvio que sí? trae que hay cuatro cosas que necesitan de Kizuk siempre es el fortalecer una de ellas es en una o sea en una no es algo que tenés y este nivel va a tener para siempre ni para un modo mal ni para un modo bueno entonces es algo que siempre siempre puede y más que puede tiene que ser más alto exactamente porque la cronada de Jehová dijo eso porque naturalmente hay altos y quejas hay veces que te sientes muy fuerte, muy cerca de Dios, hay veces que te sentís lejos casi te influencias más te influencias más leer un artículo que la como puede ser que existe que Dios creó el mundo obvio que Darwin tenía razón y tratar como si fuera si mismo para que pienses que es algo que no no andas un mundo pero la persona cree más en un stand un artículo que en un stand o alguna persona que vio lo que lo que Dios habló que nosotros sabios quizás hay un millón millones y millones de veces más en mi vida pasa eso en nuestra vida eso es el tema que nosotros hablamos normalmente en los principios de fe que anima a mí ven una fe completa con fe completa quiere decir que hay una fe que no es completa hay una fe hay momentos que no entendemos voy a decir un ejemplito a la verdad que ayer el tema del pibúa la gente lo ha inventado muy triste vamos a hacer el shiur ahora de ofra de un artículo una semana y media dos semanas sobre un artículo un lado, tal vez más violento, más animal, más cruel, tal vez es la palabra, y ayer escuchamos otra vez la pregunta, no, 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 o un caso más extremo, un Dios en la Shoah, ¿no es ahora? Dios estaba en la Shoah, obvio que Dios estaba en la Shoah, pero estamos juntos, pero está, hay un código increíble, ¿se conocen el código? En donde está escrito la Shoah, en el holocausto y en la Torah, un código, es increíble, la parashah que habla de Dios va a ser ocultar, ocultar, dos veces, el ocultamiento del ocultamiento, de Amisrael, porque Amisrael se alejó de Dios y tal, 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 y van a venir sufrimientos, grandes y malos sufrimientos en esta parashah, con estas palabras, aparece el código de la palabra, el holocausto, no es coincidencia, Dios estaba en la Shoah, y Dios estaba tres años después en la independencia de Israel, no es que la independencia Dios estaba, y en la otra palabra Dios no estaba, entonces el trabajo de la ilumina es continuo, siempre, es mucho orden, es muy natural tener eso, y el tema, entonces hay que saber, es algo que se puede y hay que trabajarlo, ¿cómo se trabaja eso? voy a decir básicamente de dos formas, la primera forma es Bemet a través de libros que tratan de Muna, hay libros que tratan de Muna, que no hay, no hay como decir que no hay Dios, no hay, no hay, sea con pruebas como esta de códigos y cosas así, o sea de cosas naturales, que la persona para creer que no hay Dios necesita de mucha Muna, ¿entendí verificar? también el otro, reflexionar, ¿verdad?, reflexionar cada vez en tu vida, mire como es todo hecho de una forma increíble, la Shikhajato intenta tener este papá con esta mamá, de cómo eres, las cosas que te pasan, mira, esto es increíble, esto es increíble, esto es increíble, entonces, el estudio es muy importante, cada uno con el estudio que le habla, hay un libro muy famoso hoy día que es el Gana y Muna, el jardín, pienso que ya está en español, el jardín de Muna, explicado o algo así, es un libro que la gente que lee dijo, wow, increíble, dice mamá, se mira a Dios en este mundo, y hay diferentes pruebas que Dios existe, hay normalmente tres tipos de pruebas que Dios existe, hay pruebas que se pueden probar por la naturaleza, hay pruebas que se pueden probar por el cuerpo humano, y las más fuertes pruebas de mi opinión, pruebas de la Torah, desde gónicos hasta cosas que no una persona no tenía como saber, te dan un ejemplito mínimo, de muchos mínimo, pero la mamá en la Seher Brajot, él me enseñó también todo, no solo en primera parte, él me enseñó eso, que trae, y yo recuerdo la primera vez que escuché eso, dijo que Dios quiere de mí, la mamá empieza a decir cuantas estrellas hay en el cielo, y hay desde 8 mundos, cada uno de los mundos tiene, mundos son las de estrellas, cada uno tiene 365 mundos, y cada uno de los 365, cada uno tiene más 365, y llegamos a la hora que la cuenta no paga, yo decía que Dios quiere de mí también, yo decía que es algo muy místico, pero no entendí una palabra, así no dan los números, nada, y el foco es que no hice la, no multipliqué, para saber cuántas de ese 8, cuántas de 36, más de 30, 30, 30, no, porque no hice la cuenta, hasta que hay un artículo, que ve que una persona dice la cuenta, no con un calculador normal, porque no basta, no hay tanto espacio con el número de merit, es increíble, la mamá está traiendo un número, de orden de grandeza, hasta que esta orden de grandeza, ya no quiero que se diga la idea, ni acento, que hay en el universo, uno veces diez, con un deseo por arriba, o sea, un uno con deseo ocho ceros, sale un quinquillón, es algo normal, este número, no sé, ¿está? Bracón. Bracón. No, tomo yo, me cuento. Dúble por ciento, tú y tú. Eh, ¿saben que este número es locura? Es el número que la NASA dice hoy, ¿ya? ¿Cómo puede ser que, rapando a la niña de salir de eso? No hay, no hay, no hay, vamos a decir algo, y nuestra para allá, para allá no se afúa. La Torah viene y dije que, yo hablé con ustedes eso, no sé si ya estaban ustedes o no, no recuerdo, que los pescados, los pescados tienen dos señales para hacer casher, aletas y escamas. ¿Bajón? Para los pescados en el casher hay que tener aletas y escamas. Pero la Qumara dijo que basta escamas. ¿Por qué? Porque todo pescado que tiene escamas tiene aletas. Pero no, pero el que tiene aletas tiene escamas. Pregúntale a la Qumara, si basta escamas, ¿por qué la Torah escribió los dos? Y responde la Qumara, la Qumara es la Torah, ¿verdad? Para te decir que la Torah es divina, para te enseñar que todo lo que tiene escamas tiene aletas. ¿Para qué? Para que sepas que quien escribió la Torah fue Dios. Entonces, nunca se encontró, nunca se encontró, nunca, sea él, en el patio de la casa de Juli, en la floresta amazónica, 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 en el mar de Guatemala, nunca se encontró, mismo en el día que se va a tres kilómetros de profundidad del mar, nunca se encontró un pescado que tiene escamas y no tiene aletas. Pero la pregunta no es si va a ser encontrado, la pregunta es ¿por qué me arriscar escribir algo así? Mucho más fácil decir, mi Torah viene de Dios. Ahora, si vamos a una prueba que todo el día después alguien encuentra, ¿y cómo yo voy a saber que no van a encontrar? No tengo como saber, el mar es gigante, todos saben siempre que el mar es gigante, y que no solamente hay mar, hay lagos, hay ríos, ¿no es eso? Y en la profundidad es algo que un hombre no llegaba, no vivo por lo menos, ¿no es eso? Entonces, ¿por qué se arriscara? Y viene y está. Antes del día de hoy, no se encontró. Un pescado que tiene escamas y que no tiene aletas. Vean, vean, la misma cosa, la misma para allá, la pata fendida. Nunca la Torah enumera los animales que tienen. Pata fendida, pero no rumina. ¿Cuál es el único animal que es así? Un cerdo. Un cerdo. Nunca se encontró, no en Pantanal, en Brasil, no en las florestas en África, no en ningún lugar, un animal que no es de la familia del cerdo, que tiene pata fendida y no rumina. Vean, allá la venda de Jacques Cousteau, el explorador científico, y fue todo el mundo sin avión. Cuando se mira, piensa en eso, y dice, no, vean, vean, capó al nivel, pero yo, capó. O sea, yo, una persona que nunca resistió de mucha fe. ¿Conoces el código de la minima tristea? No conoces. No. ¿Usted no conoce? No. ¿Ustedes no conocen? ¿Ustedes son negros? No. No creo. ¿No conocen? ¿Vos conoces? Más de mi casa. Domingo clase de Muná, ¿puede ser? No. Ah, domingo no hay clase. Domingo no hay clase. Ok. Lunes. Clase de Muná. Sí, sí. Solo de Muná. Sí, sí. Se preparen para reventar con ustedes. Para hacer tener alguna prueba. Entonces, con razón, ¿cuál es muy claro? Yo te digo más. Yo pienso que hay una prueba muy fuerte de Muná. El modo de vida de la Torah. Es increíble cómo funciona, ¿te entiendes? Cómo funciona con felicidad, con las parejas juntas, etcétera, etcétera. Increíble. Y dice, miren, ¿qué pasa con todo el resto del mundo? ¿Qué está pasando? Todos sabemos. Normalmente en el caminante. Miren. ¿Ok? Entonces, es normal, pero hay que trabajar. Una persona puede ser un tzadik, pero el tzadik maya mahová, cuando siente eso, vuelve a trabajar. Tzadik maya mahová. Tzadik maya mahová. O sea, en otras palabras, quiero decir a todos ustedes, siempre hay que comprar línguos de Muná. Y estudiarlos. que la verdad es que tienen هthattika. Una tfilá con en Muná y sin Module es otra cosa. bebemos, sigamos con más de todos, es muy muy interesante, hay mucha gente, a mi lado se sentó un invitado del Palambay, el dueño de la casa, y él llegó a mí y dijo, yo admiro tanto a ustedes, y yo pensé, después del tercer o cuarto punto, un poco de vida me miré, el hombre está loco, y yo le pregunté por qué, no quedé borracho, pero sí perfumado sí quedé, sí alto quedé, y ahí el que pasa dijo, ustedes, dijo de mí mi cuñado que estaba junto conmigo, se siente tanta emuná que tiene, se siente que viven tanto eso, yo les tengo envidia de ustedes, final de las cuentas cuando terminó la ciudad y el vino, cuando, es curioso conmigo, mismo cuando yo estoy alto, se me pasa una cosa seria, yo no sé cómo, el vino se va, una vez me pasó en Brasil, que yo estaba muy alto, pero no borracho, no me quedo borracho, es prohibido quedar borracho, pero estaba perfecto alto, y mi persona dijo, no leí la medilá, eso pasó más que una vez, y yo vuelvo al estado cero, para hacer borracho, no sé cómo consigo, este hombre me dijo, no consigo creer en algo de eso, volveré al estado cero, pum, tengo que borracho para borracho, y pensé a hablar de las pruebas que Dios existe, y dijo una, dije dos, y dice ta ta ta, y el hombre dice, es muy interesante, muy impresionante, pero, y así era el mismo, y no tenía todo el tiempo, toda la facilidad, había 50 personas ahí en la mente, entonces era difícil, pero hasta ahora no tenía quien Dios quería de mí, pero alguna vez el Señor dijo, dice, no me nos creas, mostrando eso, y yo decía, quien está hablando de eso, se lea en Zeradá, entonces siga, y dice, lo que va a salir, no sé, hasta ahora no sé por qué me sentó al lado, este hombre, no sé, no tengo idea, pero yo intenté, o sea, mi padre, mi madre no sé, no sé, todo, vamos a preguntar, vamos a preguntar, vamos a preguntar, eh, tal vez no tenga algo que ver, mas no tiene creencias que entró la, les trocaran las letras, no la Torah, no? Hasbeshul, león, narokyan, es tan pico, que los mandaron las letras de lo hebraico, que no chico no, para, al jesuí, es tan pico, 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 yulí, pregunte a yulí, ¿Puede ser que se le dí? No, 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 no. Que trae que la Torah había la escrita Ashurit y había la escrita Ibrit. Nuestra Torah está escrita Ashurit, no Ibrit. La Ibrit es uno como otro. Entonces ha escrito la opinión de la Torah con esta letra. Pero mismo, si no es así, no es que, es la misma, o sea, hay como escribir Aleph en Ibrit y Aleph en Ashurit. No que se cambió palabras. No, 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 no. ¿ Because es evidentemente fe tradition de la Torah resilience? ¿Vicinproduction de la Torah que aprendió en el caso de Ebra y Aleph en el caso de Ebra, ¿verdad? ¿Entonces podría haber sido Arguido en mi Delegados y el cerebro? y cosas así, puede ser que la idea de los años fue hacer a la gente entender entender la Torah como hoy en día, que para que ustedes mucha gente entienda la Torah, la Torah que en portugués la Torah no fue verdad en portugués a veces fue para facilitarle cosas así pero la Torah que tenemos es exactamente la Torah originada que vino de Dios hasta Morshala Reina ese es uno de los trece principios de fe que toda la Torah que está aquí, que tenemos hoy se encuentra hoy ahora en nuestras manos es la Torah de Moshe Rabbein a Lava Shalom esa es la Torah que Moshe Rabbein recibió ahora, por qué exactamente el cambio no recuerdo no recuerdo y pero puede ser sentado a la Torah diferente porque no hay nueve letras diferentes a Lava Shalom que es un poquito distinto como por seis puede ser error humano pero si vas a mirar las Torah no son iguales hay eso lo que está acá pero la Torah es esa punto la Torah que está es exactamente esa yo creo que ya te acuerdo usted está mirando 50 millones de cifras en Torah que son igualitos hay un que no está igual puede ser que una persona se hermedora o una cosa así pero no se acrecentó y no se tiró nada 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 de la Torah esta Torah es 100% original no es el Nike que se vende falsificado es 100% original esta Torah eso es un momento increíble nosotros estudiamos exactamente la Torah que Dios dio a Mujeramina tanto la Torah escrita contra la Torah Moral la única diferencia de las dos que la Torah escrita está escrita entonces no se puede cambiar como leerla está exactamente así y la Torah Moral yo puedo empezar con el masaje de tu brazo yo puedo estudiar con ustedes toda el masaje de tu brazo sin leer la Torah mejor pueden enseñar todo, todo, todo porque eso va hay que enseñar el contenido puede enseñar fuera de la orden entonces no es la ley se dice ley de la escritura se puede pero no cambiar el contenido o perder mensajes eso no se puede está bien? claro sí más preguntas si hay por entonces seguiendo este tema ¿por qué hay tanta discusión con relación a Torah Moral? ¿es importante tener discusión para el Jair? no entendi que discusión ¿por qué no se le llamará? ¿tengo un rabino que dice una cosa otro que dice otra? ¿quiere decir que el otro hacía en aquella época aquella cosa el otro hacía totalmente diferente? hay que saber la pregunta a los españoles ¿entenderán? no entonces vamos a explicar luego si la Torah estaba divina ¿por qué hay tantas discusiones? ¿por qué no está todo claro? la respuesta uno sepa de algo una vez la Torah no tenía discusiones ¿dónde? no la voz Hilel y Shammai ¿tienen muchas discusiones o no? sí no Hilel y Shammai tuvieron tres discusiones Hilel y Shammai ah, eso es otra cosa hay que ver mucho ¿qué es Hilel? los alumnos que vivieron después de Hilel Hilel y Shammai y la Torah llora por eso la Torah la Torah explica que hasta Hilel y Shammai por ejemplo la Torah fue tan bien transmitida con tanta tranquilidad con tan bien que no había discusiones entonces ¿por qué hay discusiones? cuando por problemas de a veces de pobreza muchas veces de ataques de goyim a Israel no se consiguió estudiar tan bien y ahí empezó no pero la Torah es así no es así o sea la Torah es que los alumnos no conseguirán estudiar tan bien de sus mestres por eso que en vez de Shammai casi no tiene discusiones y en vez de Hilel y en vez de Shammai tiene un montón ahora vamos a explicar ¿qué es el que se perdió? no ¿qué pasa? Dios cuando dio la Torah voy a dar un ejemplito muy fácil para ustedes Dios no da solamente la Al-Ajá Dios da mensajes que hay que aprender pero dentro de las mensajes hay que saber cómo es cuál es la ley pero todas las mensajes que hay son verdaderas ¿entendiste lo que hablé? todas las mensajes son importantes son divinas pero una hay que seguir como Al-Ajá entonces cuando hay una discusión de la Gemara no ninguno dice él está errado la pregunta es ¿cómo quién es la Al-Ajá? ¿entendiste hacer pruebas para hacer cómo quién es la Al-Ajá? pero el mensaje estaba tanto estaba que Dios por eso escribió ¿no? por ejemplo Shmai Yisrael la primera Mishnah hay que hacer brachot la primera Mishnah ha escrito que Shmai Yisrael hay que hacer beshov becha ufkumecha beshov becha cuando vas a deitar a la noche ufkumecha cuando te levantas y hay algo ni siquiera más brachot becha dicen que hay que hacer Shmai Yisrael la noche como deitar y albanyana parado y pe peshok becha shkima shokhev deitar y ufkumecha como becha becha no 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 peshok becha es la hora que la pereza para dormir a la noche ufkumecha la hora que no los brasileños se despiertan y ahí hay la explicación de que horas es esa ahora van a preguntar quien tiene razón obvio que los dos obvio que los dos tienen razón si no era así si la bajara como becha y becha va a estar el rato el rato porque Dios no escribió a la noche y la mañana quiere decir que Dios cuando escribió una hora deitar deitado el quiso pasar una mensaje por eso veinti jamai quiere entender que la mensaje es deitado a veces ellos no entenderan que eso hay la mensaje bueno no entendiste en todo caso cuando se llama su guía que en 5 latinos fueron un montón de millones diferentes todos ellos son eso que se dice elu 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 divrei eloquim jaim ese y ese está en la palabra al lado divrei eloquim jaim palabras de Dios vivo gente hay que ver es un tema fascinante estudiar sobre fascinante sobre el desarrollo de la Torah desde los desde Moshe shenazim y sfaradim porque hay como se ha ido eso cuando la persona entiende como llegó la Torah el mundo se queda mucho más claro o sea eso que hay costumbres shenazim costumbres no costumbres no leches leches no están no están en parte del mensaje de la Torah y que tiene que ver a veces con la parte mística la parte de la Torah es un machac sencillo mas hayas que hay una discusión en el caso de la Torah que hizo una cosa que el Torah fue dado de una moda y el Ramón dijo que fue de otra y como que todas son verdades y como una es completamente diferente con la otra entonces hay que se aprofundir ¿sabes? porque es la historia que monta en la cabeza que Moshe sabía todo lo que y el otro no porque ellos discutían como es muda totalmente como los dos pueden ser verdad cosas contraditórias pueden ser verdad fija la cabeza pero parecen al más mía ¿puedo hacer esto? presenta la cámara ¿está bien? ok entonces estamos marcados el lunes clase de lunar leこ no 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 no